Música Momento de titulares informativos irreverentes en cascada al estilo NDR Radio. Departamento Periodístico de FM 103.9. No a la privatización y al atropello. Música Vecinos autoconvocados de San Clemente denunciarán al gobierno del Partido de la Costa en la Fiscalía de Bardeajó por permitir la construcción de un parador privado en la Reserva Natural de Punta Raza a pesar de la medida cautelar sobre su prohibición ratificada por la justicia a mediados de este mes. En el lugar, reconocido internacionalmente como área protegida por sus humedales, fauna y flora, se está promocionando un centro de kitesurf que cuenta con el aval de la gestión comunal. Punta Raza está aprobada por ordenanza municipal, está reconocida como reserva natural. A nivel internacional es un sitio de ramza de protección de humedales, por eso el cambio de denominación es raro. Lo principal es entender que una reserva natural es necesaria, sobre todo con el avance de la urbanización, el crecimiento poblacional, tratar de mantener estos lugares naturales, pero con acceso al público. Lo que tenemos que hacer como ciudadanos es aprender a convivir con la naturaleza, respetarla, conocerla, valorarla y entender que dependemos de esos espacios para nosotros poder vivir. Música Comienza a regir desde hoy en la provincia de Buenos Aires, el autoritario pase sanitario decretado por el gobierno de Axel Kicillof, que no permitirá a quienes no estén vacunados, con el esquema completo, asistir a distintos eventos y realizar trámites en dependencias públicas y privadas. La iniciativa, enmarcada en la politización de la pandemia, tiene como finalidad promover la vacunación experimental contra el COVID, beneficiando comercialmente a los laboratorios multinacionales. A pesar de la obligatoriedad, a diario se suman las voces en contrario y se prevé que con el correr de los días se sucedan situaciones conflictivas con aquellos que han sido restringidos en sus libertades individuales y sociales. En NDR Radio se opina con libertad. El total de los participantes de la consigna lanzada ayer por FM 103.9, opinó que existe censura por la falta de debate científico en torno a la pandemia. En tal sentido, elevó sus críticas al llamado Comité de Expertos, que aconseja al gobierno, catalogándolo de estar absolutamente politizado y carente de conceptos cientificas. Asimismo, consideró como abusiva y discriminatoria la obligatoriedad del pase sanitario, a la vez que puso en duda la efectividad de las vacunas contra el COVID, no sólo por los muchos efectos adversos que ha causado, sino porque ningún laboratorio manifestó que haya superado su fase experimental. Más información sobre estos y otros títulos ingresando a www.ndrradio.com.ar www.ndr.com.ar www.ndr.com.ar